Existen todo tipo de teorías de conspiración, desde quienes creen que somos gobernados por reptilianos hasta terraplanistas, pero si algo es seguro es que los Beatles de este tipo de teorías tampoco se salvan. Los fans del cuarteto de Liverpool más que afición parecen religión, y es que se han inventado todo tipo de teorías de John, Paul, George y Ringo. Y donde hay tantas miradas, obviamente habrá chismesitos, sea este cierto o mentira. La teoría número uno es que los Beatles nunca existieron. Hay quienes piensan que son un producto de la mercadotecnia perfectamente estudiados y analizados para controlar a la juventud, y de paso ganar millones de dólares. Según esta teoría, John, Paul, George y Ringo no son cuatro músicos, sino varios diferentes actores. Quienes apoyan esta teoría han llegado a analizar a detalle los rasgos morfológicos de los músicos, también aspectos como la estatura o la forma de los dientes y las cejas. Han llegado a concluir que por lo menos por cada Beatle hay cuatro actores y que intermitentemente van y vienen. Y para mí la teoría más absurda es que ellos son clones y no personas comunes y corrientes. Personalmente yo creo que esto es imposible, pues si bien no es tan difícil encontrar a cuatro personas en el mundo que sean idénticas a una persona, lo que sí es imposible es encontrar a cuatro personas lo suficientemente talentosas en la voz y en un instrumento que interpreten a una persona de la misma forma. Teoría número 2. Los Beatles son satánicos. Cuando a John Lennon se le ocurrió la grandiosa idea de decir que eran más grandes que Jesús, miles de tías y abuelitas obligaron a sus parientes a quemar su mercancía y discos de lavanda. Con este comentario, varias personas ultra religiosas comenzaron a analizar a los Beatles a detalle, poniendo sus letras al revés e incluso interpretando sus portadas de los discos de una forma muy detallada. Lo que sí no se puede negar es que en la portada del Sgt. Peppers se encuentra el rostro de Aleister Crowley. Él fue un ocultista a quien acudieron por su consejo todo tipo de celebridades a nivel mundial e incluso políticos. El mismísimo Jimmy Page era aficionado a esta persona y se dedicó a coleccionar sus objetos personales a lo largo del tiempo, llegando incluso a comprar una de sus casas donde se realizaban diferentes tipos de rituales. La leyenda es bastante oscura pues la casa se terminó quemando y a Page y a Led Zeppelin les empezaron a pasar todo tipo de desgracias a raíz de estos sucesos. Pero esa es una historia para otro video. Otro de los personajes más controversiales en el mundo de los Beatles es el Yogi Maharishi. Él les enseñó la técnica de la meditación trascendental. Si algo caracteriza a la década de los 60 es que fueron una época de experimentación del ser, ya sea a través de técnicas de meditación, arte e incluso sustancias. Fue Patty, la exesposa de George Harrison, quien los introdujo a este movimiento. Lo cierto es que después de la India los Beatles no volvieron a ser los mismos. Pero como siempre salió la prensa y diferentes personas a decir que todo este movimiento espiritual no era más que una herramienta de control para las masas, sobre todo en temas políticos. La música de los Beatles cambió a través de esta experiencia. Sus letras eran mucho más místicas, psicodélicas y profundas. Pero de quien sí estoy seguro que marcó de forma muy personal fue a George Harrison, pues cada vez estaba más involucrado con la cultura de la India y con la meditación. Charles Manson, un personaje de la vida real que perfectamente pudo haber sido sacado de una película de terror, también está muy relacionado con los Beatles. Y no es que lo conociera ni nada, simplemente él empezó a desarrollar varias ideas y teorías en torno a las personas y a las canciones de esta banda. Por ejemplo, las canciones del White Album de los Beatles, Helter Skelter, Blackbird y Piggies, para él tenían un significado profético y hasta divino. Manson sentía que los Beatles podían ser una especie de cuatro jinetes del apocalipsis, pues en su cabeza pasaban todo este tipo de locuras. Basándose en todas estas cosas, él llegó a cometer varias atrocidades como quitarle la vida a otras personas e incluso convencer a otras personas de realizar este acto. Otra teoría bastante quemada, pero aún así hay que mencionarla, es en la que se afirma que Paul McCartney murió en el año de 1966. De acuerdo con esta teoría, el Paul McCartney original falleció en un accidente de auto en 1966 y fue sustituido por el policía William Campbell, a quien encontraron gracias a que en alguna ocasión ganó un concurso de imitación del mismísimo Paul McCartney. Dicen que su forma de cantar y su parentesco físico era algo impresionante. Según esta teoría, los Beatles eran una auténtica mina de oro y varias personas se veían afectadas si dejaran de producir música. Es por ello que tan pronto ocurrió el accidente, buscaron un reemplazo y encontraron a alguien ideal para el papel. Sin embargo, los otros tres Beatles dejaron varias pistas a lo largo de su camino. Por ejemplo, en la portada del Sgt. Pepper hay varias señales. También la canción Strawberry Fields, si la pones al revés, John dice I buried Paul, lo que significa yo enterré a Paul. En la canción A Day in Life, John menciona el siguiente texto. He blew his mind out in a car, lo que significa se le voló la cabeza en un auto. También dicen que la canción I'm so tired, si se reproduce al revés, dice Paul is dead and I miss him, lo que significa Paul ha muerto y lo extraño. Según algunas personas que respaldan esta teoría, la portada del álbum Yesterday and Today, donde se ven los Beatles con un muñequito en varios pedazos, también hace referencia al accidente de Paul, lo cual es comprobable que no podría ser pues este álbum salió antes del supuesto accidente. Yo personalmente no me creo esta teoría ni tantito, porque volvemos a mi punto anterior. Podría ser relativamente fácil entre miles de millones de personas encontrar a alguien igual a Paul McCartney, pero igualar su talento, su destreza, su voz y que además sea zurdo es algo prácticamente imposible. Ahí les van mis conclusiones. Número uno, la gente siempre va a inventar cosas sobre los fenómenos masivos. No importa si éstas sean verdad o no, la gente va a querer hablar. Número dos, los Beatles son unos maestros del marketing. Empezando por su imagen desde que eran muy jóvenes, su música, su historia, hasta todo el misticismo que los involucra. Otro aspecto importante a resaltar es que eran todos unos loquillos y aunque tenían fama de ser los niños buenos siempre que los comparaban con los Rolling Stones, varias personas dicen que quienes eran un auténtico desastre eran los Beatles. Y por último, una verdad universal, no importa que te gusten los Beatles o no, no importa que no sean las personas más virtuosas, ellos definitivamente han sido la banda más influyente del siglo XX y cambiaron a la historia musical para siempre. Y por último, la verdad universal, no importa que te gusten los Beatles y cambiaron a la historia musical para siempre. Y por último, la verdad universal, no importa que te gusten los Beatles y cambiaron a la historia musical para siempre. Gracias.